Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GuitarraViva.com Hoy os voy a enseñar a tocar el primer solo de Knackings on Heaven Door en la versión de Guns N' Roses Para mí es bastante especial enseñaros este solo porque es el primer solo que yo aprendí a tocar en la guitarra eléctrica El solo se desarrolla completamente en sol mayor Así que si quieres puedes improvisar sobre sol mayor, la pentatónica de sol mayor Y bueno, qué decirte, que para aprender este solo voy a poner todo de mi parte para que tenga las máximas facilidades para que puedas aprender todos los trucos Te voy a poner la cámara en primer plano para que veas como yo lo toco y aparte abajo te va a ir saliendo el tap Así tú puedes ir siguiendo el tap Si no sabes leer los tabulados, pues entra en GuitarraViva.com porque tenemos una lección donde deseamos leerlos Y bueno, aparte de eso, decirte que al final de la lección te voy a dar un enlace a una pista de acompañamiento para que puedas practicar este solo y disfrutar, ¿vale? Bueno, pues aquí abajo, como ves, tenemos el tabulado que son las notas que vamos a ir tocando Si no sabes leer taps, pues te recomiendo que vayas al vídeo de GuitarraViva donde enseño a leer tabulados Ahora te voy a explicar cómo vamos a trabajar este solo Lo mejor para aprender cualquier solo es dividirlo en frases pequeñitas Entonces yo lo que he hecho es dividir este solo en 5 frases Y lo que voy a hacer es tocarte primero la frase y después te voy a enseñar cómo tienes que ejecutar para que te salga bien ¿Vale? La primera frase que vamos a afrontar es esta, mira Otra vez Pues muy bien ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con el dedo índice, este en el traste 12 de la tercera cuerda Ahora, con el dedo, este dedo, el anular en el traste 14, hacemos un bending que es estirar la cuerda Estiramos la cuerda, pero no pulsamos Pulsamos una vez que está arriba Y entonces soltamos Y volvemos al dedo índice en el traste 12 Entonces tenemos esto Y ahora añadimos traste 14 Traste 15, la segunda cuerda Un bending entero en el traste 14, tercera cuerda Más fácil, imposible Entonces te lo voy a tocar otra vez Pues ahí tenemos la primera frase Ha sido fácil, ¿no? Si no te ha salido, pues como ya la conoces pues la tocas despacito hasta que te salga a la velocidad Ahora vamos con la siguiente frase La siguiente frase es esta Bueno, pues muy fácil Ponemos el dedo aquí y hacemos un arrastre desde aquí hasta del 12, perdón de la cuarta cuerda hasta el 14 Ahora plantamos el dedo índice en la tercera cuerda traste 12 ¿Vale? Y ahora del 15 arrastramos al 17 Puedes hacerlo con el meñique o con el que estés cómodo Y volvemos a caer en 15 Y ahora hacemos 13, 12, 13 Y un bending al 13 ¿Lo ves? No tiene misterio Vale Ya tenemos dos frases Ahora la tercera frase es esta, mira Vale Aunque parezca complicada es fácil Empezamos en segunda cuerda traste 12 Después pulsamos traste 13 Ahora meñique en primera cuerda traste 15 Y volvemos hacia atrás 13 en segunda cuerda y 12 ¿Vale? Y ahora hacemos un arrastre igual que antes del 15 al 17 Ahora 15 primera cuerda y llegamos al 17 y hacemos un bending bajamos y ahora dos bending completo para acabar en el 15 Entonces tenemos ¿Vale? Te lo voy a tocar desde el principio hasta aquí y así tú ya ves cómo te va a sonar ¿Vale? Y ahora vamos con la última frase nos tenemos que ir al traste 20 Tú cuenta aquí estamos en el 15 17 19 20 aquí lo tenemos ¿Vale? 20 y hacemos un bending hasta arriba relajamos volvemos a pulsar 19 y volvemos al 20 y damos con índice en el traste 17 segunda cuerda ¿Vale? Así Bien, ¿no? Lo que yo te aconsejo es que lo cantes y entonces lo intentes ejecutar y ahora al final que venimos aquí otra vez a la posición de la pentatónica y hacemos esto Se me ha escapado la nota Entonces sería segunda cuerda ¿Vale? En el 15 Dos veces tiramos dos bendings ahora en el 14 en la cuerda 3 ahora 12 y 15 en la primera cuerda Entonces sería así Fantástico, ¿no? Bueno, ahora te voy a tocar el solo Lo voy a tocar a una velocidad lentita para que tú puedas irlo asimilando como es y 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 Bien, ahora le voy a tocar a lo que sería la velocidad del tema, más o menos. Bien, ahora le voy a tocar a lo que sería la velocidad del tema. Bueno, pues ya tenemos el solo, ya tenemos todas las frases. Ahora lo que tienes que hacer es unirlo y practicarlo en las pistas de acompañamiento que he preparado para ello. Pulsa aquí y te ayudo directamente a las pistas de acompañamiento. Recuerda que Guns N' Roses afina la guitarra medio tono abajo, así que si quieres tocar este tema junto a ellos, pues tendrías que empezarlo un traste abajo. ¿Vale? Y nada, qué decirte, que espero que te haya gustado la lección. Si es así, le des a me gusta y te suscribas a mi canal de YouTube si no estés. Y por supuesto, que visites www.guitarraviva.com. Allí tienes la tablatura de este tema y tienes muchos temas para que puedas aprender a tocar la guitarra. Nos vemos allí, en guitarraviva.com. ¡Hasta luego!